Vienen siendo las dulcerías, es donde venden eso. ¿Aquí no se vende ninguna? No, no se vende, como están diciendo, no es cierto. Pero sí se vende. Venden luces de bengala, barra, lo que siempre ha sido tradicional. Las mentadas cebollitas, pero no se les vende a cualquier gente eso. Entonces, aquí el cableado, todo lo que dicen de cableado sí, porque eso... Bueno, hemos tenido precaución en estar poniéndolo en manguera roja. Por lo mismo, que ahorita para Navidad se colgaban muchos con las luces de series, ¿verdad? De series. Pero ya pasó la temporada, ya está todo normal. Pero sí se estaban colgando. Sí, pero ahorita ya pasó la temporada de las series navideñas. ¿Y esto es cada año? Sí, nada más en Navidad. Algunos de los locatarios mencionan que hubo un incidente la semana pasada donde provocó un cortocircuito y se estaba provocando un incendio. Yo quiero decir todo esto. No. ¿No? No, no, no ha habido jamás un incendio. Ni se ha provocado nada, le digo, porque nosotros hemos tenido precaución, nosotros los urgentes, de estar checando todo el cableado. De hecho, si se fijan, acabamos de poner esa caja, mira, ahorita el incidente. Acabamos de poner varias cajas. De una caja hay tres bajadas, tres locales o más, para que no haya sobrecarga de luz. Ahora, ustedes, ayer precisamente también opinaron tanto al Protección Civil Municipal como inspectores. Cada quien por su cuenta, por lo que les corresponde, en el caso de Protección Civil, dice que ellos no pueden sancionar y que lo único que pueden hacer es emitir recomendaciones. ¿Ustedes han recibido algún tipo de recomendación de parte de Protección Civil? Claro que sí, Protección Civil ha checado local por local, Protección Civil ha checado la comida, los tanques de gas, todo lo ha estado protegiendo. Nosotros llevamos 20 años aquí en el interior del Escuartel Juárez. Tenemos ya 21 que fue reubicado. El incendio que se provocó hace 15 años aquí en el interior fue, pero por un cortocircuito. Andaban unos niños jugando a los balones, le pegaron a, era en la noche, le pegaron a un cable y el cable fue el que fue a ocasión el incendio. De hecho, cuando llega esa temporada, nosotros nos pedimos a Protección Civil que cheque local por local para que vea cómo tiene la instalación eléctrica, para que vea que no haya sobrecarga, para que vean los tanques de gas, para que vean todo, ¿verdad? Porque usted sabe que en un mercado hay comida, hay tanques de gas, hay de todo, mangueras y todo, ¿verdad? Entonces, aquí lo que están diciendo es la luz de bengala y todo eso nomás es una vez al año. Todo el año no hay luz de bengala, no hay nada de eso. Ajá, el señor Teofilo también señala que además de, tanto de la venta de pólvora también... Es el que las vende, ellos son los que las venden, porque si él es líder, son de sus dulcerías. Todas las dulcerías venden y jamás no se esculcan. O sea que toda la bronca se la vientan al Gómez Palacio y al Escuartel Juárez. Toda la bronca se la han aventado. Ajá, el señor también la venta de piratería. No, pues la piratería viene desde México. O sea, pero sí la venden ustedes. Claro que todo el mundo vende de piratería. Ahorita las mochilas son piratas, Teddy son piratas, todo es pirata, pero esto es desde las fronteras que dejan pasar todo eso. Pero usted como comerciante sabe que en un momento dado está penado el vender piratería, ¿no? Claro que sabemos todo, sabemos que está penado, sabemos que está penado todo, ¿verdad? O sea, es un riesgo vender discos, vender películas, todos sabemos que en un momento llega, se llevan todo y se lo han llevado. O sea, no creas siempre nos han decomisado los discos. Bueno, yo no vendo discos, ¿verdad? No vendo películas. Pero sí han llegado, son agremios míos y han llegado. Ajá, ¿y usted como líder les hace ver la situación? Claro que se les ha hecho ver, todo el mundo lo sabe, que todos tenemos un riesgo. Pero, ¿qué pasa aquí? Que hay mucha pobreza, aquí hay mucha pobreza. Entonces, ¿esto justifica la venta de la piratería? No, no, no justifica, ¿verdad? Aquí la gente a veces, yo de ver, mire, aquí lo que no justifico yo es que se venda droga. Eso sí, para mí es lo más penado. ¿Y se vende? No, no se vende droga. Vender droga, drogar a un inocente, eso sí, para mí es lo más penado. Pero, por ejemplo, vender este, como dice usted, piratería en México, donde quieran los cambios y al aire libre. Todo esto lo venden en México, en las calles, porque yo voy a México, yo vendo, tengo mis locales de arreglos florales, y yo voy, yo veo las calles, están... ¿Usted vende piratería? Yo vendo arreglos florales artificiales. Pero no vende piratería. No, yo no vendo piratería, pero le digo, yo veo las calles verdísimas que están... Entonces, todo esto de dónde viene, o no pueden enfrenar desde arriba. Esto no se puede enfrenar. Entonces, yo no puedo decir, no venda, no venda, no es que yo no... Porque yo no le voy a dar para que sostenga la supa aquí. Y ahorita está bien dura la venta, porque yo he ido... A veces venden 100 pesos, 3 discos, cada vez solo. No creo que están vendiendo de a montón. No, yo voy, 3 discos, 3 películas, es lo que están vendiendo. Lo que sí no permite yo aquí que se venda es el cigarro pirata. El cigarro jamás lo voy a permitir tampoco. Por otra parte, también se habla de la invasión en las aceras, por los puestos que proyectan su venta hacia las banquetas y obviamente obstaculizan el paso de los peatones y los vehículos. En Navidad se desborda. Siempre para Navidad se va a desbordar esto. Todos los comerciantes, como se echan varias deudas, porque todo el año ha estado solo. Si se ha fijado, todo el año ha estado solo. Mira, aquí en el Escuartel adentro, hemos tenido inundaciones. Se ha inundado un poco más hasta llegar hasta aquí de agua. Se nos mete toda la agua, nos salen las alcantarillas. O sea, eso es lo que yo quiero que vean. Nos vean por ese lado, no por el lado malo. El lado malo que aquí tenemos, llueve más adentro que afuera. Chorros de agua por todos lados. Todo está muy mal. Entonces eso no lo ven ellos. Yo veo que eso es lo que deben de ver. Se les inundó, ahora para en julio.